Hola, en este video vamos a aprender a cómo dibujar un burro para niños y vamos a hacerlo de una forma muy fácil bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar, recuerda que esto es arte jaré y vamos a hacer primero el rostro del burro vamos a hacer más o menos un arco de esta manera y bueno, iniciemos, de una vez bueno, ahí tenemos nuestra primera línea la parte como izquierda del rostro del burrito y ahora vamos a hacer algo similar pero de el lado derecho muy bien ahora vamos a ver cómo unimos estas dos líneas perfecto, muy bien entonces ahora vamos a hacer esta parte la parte del hocico del burro más o menos a esta distancia donde la estoy señalando también para hacer las narices de este hermoso burrito bueno, vamos a iniciar más o menos por aquí ahora vamos a tirar una línea de este lado más o menos por aquí y vamos a hacer una línea más o menos desde aquí ahí, perfecto vamos ahora a empalmar ahí está y ahora vamos a completar la línea en la parte inferior estoy haciendo líneas cortas porque este círculo es un poco la verdad, un poco complejo y hacerlo es toda una travesía así que miren, ahí está ya tenemos la parte superior de la cabeza del burro y también la parte del hocico del burro si te está gustando este video y te está pareciendo sencillo ya sabes, manito arriba regálanos un me gusta y recuerda que esto es Arte Jaret además te invitamos para que te suscribas a nuestro canal recuerda que esto es un proyecto nuevo Arte Jaret ahí tenemos las fosas nasales podemos rellenarlas de color negro pero vamos a dejarlas así ahora pues, bueno, vamos a hacer las orejitas vamos a hacer primero la oreja izquierda sería algo más o menos así bueno, ahí me sale una línea un poco torcida no importa igual ahorita vamos a hacer las leñas un poco más gruesas y ahora vamos a hacer la orejita del lado derecho muy bien ahora creo que es importante que hagamos los ojitos vamos a hacer primero el ojito izquierdo una media luna así y ahora la otra parte muy bien muy bien vamos a hacer unos pequeños brillitos internos a los ojitos ahí está muy bien entonces ahora vamos a completar la otra parte del cuerpito vamos a hacer las patitas delanteras creo que podemos hacerlo así una primera línea así y bueno, aquí volvemos a subir en esta distancia más o menos vamos a hacer la otra patita y de igual manera aquí también vamos a bajar perfecto y vamos a hacerle ahora los casquitos ahí están los casquitos de las piernitas de este hermoso burrito y la verdad que está quedando muy bonito miren, ya está tomando forma no te olvides apoyar este proyecto con un me gusta y también suscribiéndote a nuestro canal y dándole click a la campanita para que no te pierdas nuestros dibujos muy bien vamos a hacer la otra patita estas patitas son las patitas traseras de este hermoso burrito verdad que está quedando hermoso cierto que sí miren, toda una travesía porque hacer todas estas líneas realmente puede resultarnos un poco difícil pero bueno con la práctica podemos ir mejorando nuestras líneas y nuestro acabado creo que así está nuestro burrito está muy, muy pero muy hermoso verdad que sí ahora con este marcador sharpic voy a hacer las líneas más gruesas muy bien vamos a hacer las líneas más gruesas para que nuestro dibujo resalte y esto va a hacer que nuestro dibujo se vea más hermoso este burrito se va a ver mucho más hermoso y cuando ya tengamos las líneas más gruesas entonces podemos colorearlo y bueno ahí tenemos ya nuestro burrito este burrito que es un dibujo para niños terminado ya lo hemos puesto las líneas un poco más gruesas así que recuerda que esto es arte jared si quieres apoyarnos ya sabes regalarnos un me gusta y también te invitamos para que te suscribas a nuestro canal apoya este proyecto nuevo arte jared nos vemos en un próximo dibujo